Todas las generaciones van avanzando, no solo en México, en todo el mundo y pues van poco a poco y hay niños que son muy muy buenos, que tienen un gran futuro y pues solo que no se desanimen y sigan su camino. Pues yo creo que nada es imposible, pero todos los países también se preparan fuertes, simplemente nosotros prepararnos igual y ya cada competencia es distinta y pues veremos lo que pasa y estaremos preparadas. Pues me estoy preparando bien, yo creo que ahorita individualmente ya la próxima semana me voy con Paola a entrenar y pues yo creo que vamos a echarle todas las ganas para obtener un buen lugar y pues más que nada disfrutar la competencia.